Siempre estás con esa idea en la cabeza De que quizá ya no te amo o tengo a otra Y te amargas y te llenas de tristeza Cuando en verdad te debería sentir dichosa Mis caricias, mi pasión son solo tuyas Y hasta mi última ilusión te pertenece No hay razón para que vivas entre dudas Quiero que entiendas que te amo para siempre Solo te tengo a ti, a ti que eres mi vida Me bastas tú para soñar y ser feliz Aún me queda tanto amor que voy a darte Pero de hoy en adelante no dudes más en mí Solo te tengo a ti y voy gracias al cielo Por el camino que me trajo junto a ti Mi corazón no hace otra cosa que adorarte Y ahora como antes solo te tengo a ti Mis caricias, mi pasión son solo tuyas Y hasta mi última ilusión te pertenece No hay razón para que vivas entre dudas Quiero que entiendas que te amo para siempre Solo te tengo a ti, a ti que eres mi vida Me bastas tú para soñar y ser feliz Aún me queda tanto amor que voy a darte Pero de hoy en adelante no dudes más de mí Solo te tengo a ti, a ti que eres mi vida Solo te tengo a ti y voy gracias al cielo Por el camino que me trajo junto a ti Mi corazón no hace otra cosa que adorarte Y ahora como antes solo te tengo a ti Solo te tengo a ti, a ti que eres mi vida Me bastas tú para soñar y ser feliz Aún me queda tanto amor que voy a darte Pero de hoy en adelante no dudes más de mí Solo te tengo a ti, a ti que eres mi vida Solo te tengo a ti y voy gracias al cielo ¿Qué? 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 Gracias.